Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla y bueno, aquí Android TV con 97.1 video esperando que les guste y bueno, en este video les voy a enseñar a cómo optimizar nuestro teléfono para que no nos haga tan lento o que vaya de la manera más fluida posible y bueno, esto lo vamos a hacer con dos aplicaciones que sería una para aumentar la memoria RAM de nuestro dispositivo esta aplicación requiere acceso root y vamos a utilizar otra para cerrar las aplicaciones de segundo plano para que si no agarren la memoria RAM y nosotros podamos correr cualquier juego o cualquier aplicación de manera muy fluida y bueno, esto lo vamos a hacer con dos aplicaciones por ejemplo, la primera sería Advanced Touch Killer esta sería la aplicación para cerrar las aplicaciones de segundo plano yo ya le hice un video de esta en caso de que ustedes quieran ver pero aún así voy a hacer lo mismo que hice en este video y bueno, una vez descargada e instalada lo que tenemos que hacer es seleccionar las aplicaciones todas las aplicaciones que nos aparecen la primera vez las seleccionamos yo voy a seleccionar la de grabación porque si no se me cierra y no puedo seguir grabando y bueno, presionamos acá y se nos cerrarán todas las aplicaciones que están abiertas en el segundo plano entonces, por ejemplo, tenemos que esperarnos unos segundos que vuelva a cargar porque existen algunas aplicaciones en este sistema que necesitan siempre estar a fuerzas abiertas porque si están corriendo, por ejemplo, Launcher que obviamente lo estamos utilizando y por eso tiene que estar abierto Facebook que nos manda notificaciones a cada rato WhatsApp y muchas otras aplicaciones que necesitan estar abiertas para poder funcionar bien nuestro teléfono y bueno, una vez esperemos un poco después de la primera vez que lo cerramos volvemos a entrar y aquí nos muestra todas las aplicaciones que se volvieron a abrir yo les recomendaría que les desmarcaran para que no les esté cerrando constantemente y gaste más batería así que lo desmarcamos y esta aplicación comenzará a cerrar todas las aplicaciones que abramos una vez nos salgamos automáticamente y bueno, entonces una vez hecho esto ya tendrán todas las aplicaciones cerradas se podrán ver acá pero solamente sería una miniatura no tiene nada cargado y bueno vamos con la segunda aplicación que se llama déjame el entro y sería Smooper for Router esta aplicación se encuentra también gratuitamente en la Play Store en caso de que no encuentren ninguna de las dos aplicaciones yo les dejaré el link de descarga para que ustedes vayan y la descarguen totalmente gratis y bueno esta aplicación se encuentra totalmente gratis en la Play Store la pueden descargar desde aquí mismo lo único que tienen que hacer es buscarla y bueno una vez instalada descargada la abrimos y nos muestra la siguiente interfaz aquí nos muestra una pequeña interfaz de lo que queremos hacer tenemos que seleccionar ustedes cada vez que la abran les mostraré esto seleccionado lo que tienen que hacer es seleccionarlo y acá en este apartado en caso de que nosotros tengamos dos memorias o sea la interna y la externa podemos seleccionar de que de que de que este de que memoria podemos pasar la memoria de ram esta aplicación sirve para pasar memoria de ram de nuestra tarjeta sd o memoria interna a la memoria de ram para que funcione recuerden que como es la edad más lenta la tarjeta sd no funcionará al 100% como si tuviéramos un giga de memoria de ram aparte de la que tenemos pero bueno esto sirve muy bien bueno lo que tenemos que hacer es marcar los megabytes que queremos pasar le presionamos en save y empezará a crear un archivo en la sd que será un archivo en blanco donde estaría leyendo la memoria ram para que nuestro dispositivo vaya más rápido y más fluido y bueno esta sería la combinación de aplicaciones que les recomiendo para optimizar nuestro dispositivo de manera segura y segura para que no nos cueste tanta batería y que vaya más rápido y bueno este recuerden que la primera aplicación no requiere la segunda sí y bueno esto sería todo por este video recuerden suscribirse para que cada que yo suba un video youtube le mando una notificación que ya he subido un nuevo video también recuerden darle like y otra vez suscribirse a mi canal también recuerden que si tienen alguna duda o si no les funciona algún método pueden decirlo en la caja de comentarios y yo les recomiendo me daré su duda de manera clara y lo más rápido posible y bueno esto sería todo por este video nos vemos hasta la próxima adiós